Con la firma del acta que da inicio a la fase de construcción del proyecto troncal del Magdalena 1, el país celebra un avance significativo en infraestructura vial. Este proyecto, que conecta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, abarca 259.6 kilómetros entre Puerto Salgar y Barranca Bermeja y se posiciona como un eje clave para la competitividad y el desarrollo sostenible de Colombia. Desde diciembre de 2022, el concesionario utopista del Magdalena Medio ha realizado labores de mantenimiento periódico que han permitido mejorar el tránsito por este corredor. Ahora, con la sesión de licencias ambientales, el cierre financiero con ocho entidades nacionales e internacionales y avances en la gestión predial, se da inicio a la construcción bajo estándares de sostenibilidad y calidad. El proyecto incluye 146.5 kilómetros de segundas calzadas, 148 kilómetros de mejoramiento de calzadas existentes, 5.04 kilómetros de rehabilitación vial, 8 variantes para proteger comunidades cercanas al tráfico pesado, 20 puentes vehiculares y 17 peatonales. Con más de 2.270 colaboradores y 120 programas sociales y ambientales adicionales a las exigencias contractuales, el proyecto se compromete a generar empleo prioritariamente para habitantes de las áreas de influencia y fomentar relaciones con las comunidades basadas en la inclusión y la sostenibilidad.